Somos Internacional Pacífico Yo viví un sueño, luego de perder, me quedé en silencio De una triste realidad, que me hizo tanto mal Después vi que el tiempo me enseñó a olvidar No pensé que el sueño fuera una realidad Que me hizo tanto mal, que ella me dejó llorando Ella me dejó morir, ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Yo viví un sueño, y cuando desperté Me di cuenta que era realidad Ella me dejó Después vi que el tiempo me enseñó a olvidar No pensé que el sueño fuera una realidad Que me hizo tanto mal Ella me dejó llorando Ella me dejó ¡Pasífico! Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Somos de Piura Internacional Pacífico ¡Adiós! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Migas, etcetera! ¡Gracias!